¿Cuáles son los últimos 15 minutos? Y en realidad conforme con el empate Rescatás el orden del equipo, así que también fue importante, ¿no? Porque jugar contra Banfield, uno de los candidatos Y también al mediante no fue menos que Banfield Más allá de las últimas dos jugadas o de que estuvo más clara Banfield Sí, por eso te decía, por momento el equipo tuvo orden Y se animó a jugar y agarró la pelota Pero por momento tuvimos distracciones Que eso es lo que nos faltan partidos Y por ser el primer partido, bastante conforme ¿Hace falta más centro delantero? Quizás la feria de Iliapán hizo que al mediante se repliegue No, directamente casi ni ataque Sí, puede ser Iliapán hizo un buen partido Pero creo que para el próximo partido Va a estar Nadaya Y Pérez también, que son alternativas Pero en realidad me fui conforme Creo que a nosotros en la pretemporada nos faltó un partido más Para llegar más a punto Hay que aprovechar la fecha que viene, quizás de distante Pero contra un rival más accesible Y Nacional B son todos complicados Fíjate que De San Carlos a Unión Creo que no merecía perder, por lo menos Un partido durísimo le hizo Todos son complicados Pero bueno, le vamos a dar pelea a todos ¿La última? ¿Confías en ese equipo, Héctor? Sí, estoy muy confiado en el equipo Y estoy muy confiado en el grupo Creo que armamos un grupo bárbaro Y ellos llevan a que se vea después en la entrega en la cancha Muchísimas gracias No, gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!